Cristo tu gran amor me inspira, Cristo tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu honor, pues tu calor trae paz y amor. Ven con el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda amaldad con tu sangre, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven con el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Ven con el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, y misericordia, brilla Jesús, y misericordia. Gracias. Gracias. Gracias.